La actual soberana de la belleza ecuatoriana, Daniela Cepeda, alista sus maletas, pues este fin de semana ya emprenderá su viaje a Estados Unidos para participar en el concurso Miss Universo. Yosabel Cachi nos cuenta cómo es que la reina de belleza ecuatoriana se prepara. Daniela Cepeda, a la Miss Ecuador 2017, compartió con la prensa y sus seguidores su preparación para ir a Estados Unidos, que será sede de la edición 66 del certamen Miss Universo. Durante meses, Daniela se ha capacitado en diferentes ámbitos para representar a la mujer ecuatoriana. Afirma que quiere compartir con el mundo las maravillas de nuestro país. Bueno, yo creo que lo más importante va a ser esas características que nos definen como ecuatorianos, esa energía, esa fuerza, ese entusiasmo. Creo que es eso lo más importante y lo que me llevo para dar en el Miss Universo. La joven de 22 años ha trabajado en varios proyectos benéficos. La estudiante de psicopedagogía afirma que cumplir con su labor social y con la preparación para el certamen internacional ha sido un camino duro pero satisfactorio. Y es así, el proceso de preparación constituye en muchos aspectos y ha sido de oratoria, de pasarela, dicción, expresión corporal, un sinnúmero de aspectos que son muy importantes para estar lista y llevar lo mejor, todas las herramientas necesarias para representar a mi país. Y considera el concurso de belleza como un escenario para empoderar a la mujer. Ahora se fijan más del contenido de vida de la mujer, de cómo impacta esta chica de manera positiva en su sociedad, en su país y en el mundo. Daniela participará junto a candidatas de más de 90 países en el certamen de belleza más importante del mundo. La ceremonia se desarrollará en Las Vegas este 26 de noviembre.